Lunes Y aquí estoy todavía Y aunque pase el tiempo Lo sabes bien Que soy aquel chico Que te hizo sentir mujer Siendo mayor Que yo Usted Llegó papá Señor, te me gusta tanto Igual que el primer día Bienvenido a la tercera dinastía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Con esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y esta noche la que yo no tenía Ya en mi cama Tocó el cuerpo calentado prendido en llama El rock que dure hasta las 3 de la mañana Yo forever papa, tu forever mama Ay malvada La comente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y choca con el honte Pazando la fresa No va del front Te vamos a matar Que la quiero mayor Que yo Que yo Que me dé calor Que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco Me lleve a la cama Y me haga alucinar Que la quiero mayor Que yo Que yo Que me dé calor Que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco Me lleve a la cama Y me haga alucinar Lunes a viernes tiene novio Pero el sábado lo deja Aparece el convicto con la cara de pego Ella se viste a cara, ve tipo si es compleja En ti eres un favorito, me lo dijo en la oreja Señora mía, saludable, rica, cero calorías No ha cambiado en nada, tú sigues en repostería Chichero, besarte de nuevo, te gustaría Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías El cuerpo no ha cambiado, me tienes hipnotizado Siempre fina, maquillada, tremendo calzado Recordemos el pasado, ya yo estoy desesperado Completemos lo que no hemos terminado Tenga salvaje, detenga el vela, el tatuaje Cuando esté sola en su casa, me llama pa' que trabaje No monto mi viaje, ella quiere cangrinaje No tiene ropa interior, debajo del pade Decía que por ser menor que usted Yo no la querías Que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía Y aunque pase el tiempo, lo sabes bien Soy aquel chico que te hizo sentir mujer Tengo mayor que yo guste El mejor de todos los tiempos To go, down Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer Cuando yo te pelea y ahí te voy a morder Ay, qué bien tú te conservas Así es que mi sangre hierba La mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre llenándome cuando ella Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacúdame ese bofete La lleva que pide fuerte, se lo pago para que respete Yo me siento y convencido Que usted se va conmigo, que me busque un lío Otro amigo, me sigo, te sigo Tira que de aquí nos vamos a encendir Yo sé que habrá perdido, no me quedaré En las pizadas encontraré Sabes que yo soy el hombre que no te conoce Siendo tú mayor que yo Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me vuelve loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me duque loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama urte es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre que dándome cuando ella aprieta Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacúdeme el cero frente La llevas que pide fuerte, se lo pago para que respete Láublay, dav到men y caballeros Esto es un encuentro de las Naciones Unidas Más Flow 3 Rúdicos Pina Records Tom, 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 Tom Jamden W El Rey El Soberano King Daddy Llegó papá Al Duro Así Mesmo Llegó papá La Torre Del Movimiento Llegó papá